¡Hola, hola! Yo soy Jimena Aguilar y hoy les voy a enseñar cómo lograr un diseño de uñas muy femenino y lo mejor, súper fácil. Comenzamos con esmalte blanco como color base, después con color rosa vamos a hacer un puntito asentando suavemente el pincel sobre la uña. Y para hacer el efecto de la flor, antes que se seque, con un punteador o palillo de dientes vamos a realizar un pequeño espiral. Realizamos el mismo proceso en todas las uñas y alternando colores. Y por último, para las hojas de las flores, simplemente colocamos la punta del pincel de un esmalte color verde al lado de las flores que ya hicimos. ¡Y listo! ¿Qué les parece? ¿A poco no fue súper fácil? Es de esos diseños que cuando los ves terminados se ven súper elaborados y complicados, pero en realidad no lo son en lo absoluto. ¡Gracias!